Quiero comentarte que en realidad a la comunidad educativa de Nuevo Daredo y a la sociedad nos ha impactado y esperemos que nunca suceda eso, que no vuelva a suceder y que nunca suceda esto aquí en Nuevo Daredo. ¿Está contemplado que se implemente el programa este de chequeo de mochilas? No se ha contemplado en Nuevo Daredo, en Tamaulipas. No obstante, en alguna ocasión se hizo con una o dos escuelas focalizadas, una particular y otras del Estado. Se hablaba de que se vulneraba el derecho de los niños, a reserva de lo que digan los especialistas, en la ley de los niños y las niñas hay un apartado, hay un artículo donde habla sobre la obligatoriedad de las autoridades de conservar precisamente y cuidar y vigilar sobre la integridad de nuestros alumnos. Yo creo que ahí podemos encajarlo cuando consideremos al padre de familia, que lo tenemos en cuenta, y cuando las circunstancias de las escuelas así lo requieran. Esto al margen de las indicaciones que vayamos a recibir por parte de Secretaría de Educación Pública y nosotros los maestros definitivamente con la preparación que tenemos, con la observación diaria que llevamos de ellos, si notamos algún cambio de actitud de nuestros alumnos, inmediatamente comunicárselo al director, a las autoridades, a los padres de familia. ¡Gracias!